El pasado domingo 20 de febrero, el periódico La Jornada publicó un supuesto contrato de arrendamiento y un documento de transferencia que avala que José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams rentaron la Casa del Bienestar en Houston, Texas. Sin embargo, la periodista Pinelly Ramírez señaló que hay varias inconsistencias que el medio La Jornada no dejó en claro. Por ejemplo, la periodista reveló en su columna El Casero de Houston que el registro de propiedades de Houston no fue inscrita a la renta de la casa de un ejecutivo de Baker Hughes al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y su pareja, donde La Jornada solo publicó la página 1 del contrato de renta que firmó el ejecutivo de Baker Hughes, la empresa contratista de petróleos mexicanos Pemex y Carolyn Adams, quien es la nuera del presidente. Con lo que la periodista Penely Ramírez pudo confirmar lo que le dijo Josep Villegas, quien es relator de ella, que había contrato firmado por ambas partes. Sin embargo, el medio oficialista del gobierno de La 4T, La Jornada, no explica en su nota si existe el contrato porque no se registró en el sistema de bienes raíces de Texas, es decir, no se hizo oficial, afirmó la periodista Penely Ramírez. Asimismo, la periodista señaló que, si uno revisa otra vez hoy en día, todavía parece como que en ese periodo, del 16 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2020, nunca se rentó la casa, como afirma La Jornada en su nota. Además, de acuerdo con la periodista, el contrato debería tener 16 páginas más anexos, según los formatos de Texas. Sin embargo, La Jornada solo publicó la primera página, motivo por el cual no se puede verificar que la nuera del presidente acreditara que gana más de $17,000 dólares al mes, ya que la renta de la mansión en Houston ascendía a los $5,600 dólares mensuales. A mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo que tenemos. Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día 10 de abril. 10 de abril va a haber una consulta. Se conoce a este proceso como revocación del mandato. Es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución. Entonces, se le va a preguntar a los ciudadanos, ¿quieres que continúe el presidente? O que renuncie. Palabras más, palabras menos. Entonces, con toda libertad, los ciudadanos libres van a poder ir a votar, a depositar una boleta. Se van a contar todas las boletas y ahí se va a saber. Si yo no tengo la mayoría, me voy. Dejo la presidencia.